Cocinamos a fuego lento pollo en salsa de naranja y jengibre Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos salpimentando los muslos de pollo Primero le ponemos pimienta negra molida, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor Y luego le ponemos la sal Ponemos en nuestra olla de cocción lenta el zumo de la naranja Mejor colarlo para que no se ponga ningún hueso o ninguna pepita de la naranja Y luego añadimos el resto de los ingredientes El vino blanco, la soja, el azúcar moreno, el jengibre en polvo, el ajo en polvo Y una vez que tengamos todos los ingredientes, los mezclamos todos muy pero que muy bien Incorporamos los muslos de pollo que lo hemos salpimentado y lo teníamos reservado Una vez que tengamos los muslos de pollo, los vamos a mezclar bien con la salsita Y ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después Este es el riquísimo resultado Y aquí tenéis terminado esta riquísima receta De pollo en salsa de naranja y jengibre Mirad que delicia y como se desprende la carne del hueso Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta De pollo en salsa de naranja y jengibre Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienen en la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!